Pablo, buen día. Y tiene que ver esto también con el deporte. ¿Por qué? Porque entre copa y copa el Congreso va a tratar el tema barras, va a analizar el proyecto de ley porque pasó la Copa Libertadores, la próxima Copa Intercontinental de Clubes es el 22. El 18 de diciembre es el día que los legisladores nacionales, los diputados de la Nación, estipularon para tratar este proyecto de ley, la ley antibarras en la Cámara de Diputados, que ya tiene dictamen de diferentes legisladores, de diferentes bloques, con posibilidades de acordar un proyecto en común para que finalmente lo apruebe. El 18 de diciembre, la Cámara de Diputados y el proyecto pase al Senado para ser uno de los temas centrales de tratamiento en el Congreso para el próximo año 2019. Hablamos con una diputada nacional, Carla Piteó, que integra las comisiones que estuvieron trabajando este tema, pertenece al Frente Renovador y también busca consensuar con el oficialismo la ley antibarras. Nuestra decisión, después de los acontecimientos que vivimos en la Argentina respecto del Superclásico, que la verdad que fue realmente nefasto a nivel nacional y como mirada también internacional, y desde antes, porque nosotros venimos discutiendo desde el Frente Renovador en esta misma Cámara, proyectos vinculados con la erradicación de la violencia en el fútbol, entendiendo que resultó, la verdad que desarticulada la ley de espectáculos, en realidad la ley de espectáculos deportivos, por los acontecimientos que se fueron suscitando y por las modalidades de violencia que se fueron dando en los últimos años. Entonces es una ley que la verdad que ha quedado muy corta en el aspecto de poder tipificar algunas conductas delictivas que no estaban previstas ni en el Código Penal ni en este régimen especial.